En Beacon Hill, el gobernador de Valpatrick veta controversial medidas sobre registros vehiculares que podría potencialmente afectar a la comunidad inmigrante. Zulia Ramírez nos dice de qué se trata y cómo esta aún podría convertirse en ley. El gobernador de Valpatrick vetó esta tarde una controversial enmienda que contempla que toda persona tenga que mostrar una prueba de residencia legal a la hora de registrar su vehículo en el Departamento de Motores y Vehículos. En su misiva enviada hoy a la legislatura, el gobernador indicó lo siguiente. Es difícil de entender cómo una persona que no sea residente y sea propietario de un vehículo en Massachusetts sea un peligro para la seguridad pública, de manera que sin ningún propósito legítimo, la provisión aparentemente busca utilizar al Departamento de Motores y Vehículos como un mecanismo para identificar y vigilar a inmigrantes indocumentados, por lo que considero este propósito como inapropiado. Pero mientras estas son buenas noticias para organizaciones pro inmigrantes quienes se oponen fuertemente a este tipo de medidas, estos indican que la preocupación aún existe, pues esta provisión cuenta con amplio apoyo bipartidista por parte de la legislatura quienes aprobaron esta medida inicialmente y quienes aún pueden revocar la decisión del gobernador. Además de que mucha gente que han registrado sus vehículos no van a tener ese derecho porque no tienen papeles, además de eso mucha gente viene aquí como visitas o tienen estatus diplomático y no van a tener los papeles necesarios para demostrar que están aquí de una forma que se reconoce muy fácilmente, como por ejemplo el Social Security Number o el Green Card. El representante estatal, Marcus Devers, indica estar de acuerdo con el gobernador de Volpatrick y critica a algunos de sus colegas por usar este tipo de provisiones con propósitos políticos, especialmente en un año de elecciones. Todo el que le dicen, oh sí, vamos a protegernos de que las cosas sean bien hechas, que todos los mecanismos legales se implementen, pues esto es lo que va, la gente se siente bien y el funcionario electo que quiere reelegirse o el que aspira va a querer someter medidas así y aprobarlas. Ahora, tanto como el Senado y la Cámara de Representantes tendrán hasta la próxima semana para tratar de anular la decisión del gobernador. Mientras tanto, activistas instan a la comunidad inmigrante a que se comuniquen con sus legisladores para prevenir que esta provisión se convierta en ley. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zulí Ramírez.